Ya vais entrando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Bueno, hoy no va a ser un directo como otras veces, ¿no? Que cuando voy con una idea concreta os quiero dar herramientas o tips o recursos y vengo con un guión y más preparado. Hoy vengo, bueno, acabo de salir del evento hace un rato ya, ahora acabo de llegar al hotel y que ya compartir, bueno, pues todavía la energía todavía que tengo y reflexiones, ¿no? Igual que hice ayer también un momentito al salir y al llegar al hotel porque me parece que, es que, bueno, primero que sé que luego lo agradecéis, que sin perder tiempo, Raquel, has estado en el evento quizás. Mira, me habéis estado saludando mucha gente en el evento, que me seguís, me ha encantado, os lo he dicho a cada una de vosotras o de vosotros que os habéis acercado hasta a mí, me lo habéis dicho, y me ha encantado, vale, ¿y eres una de ellas? Cien días imparables, eres una de ellas porque, como os decía luego, luego me lo decís por Instagram, contactad conmigo por privado y me decís, oye, ¿qué soy? Pues que nos ha puesto la foto, ¿quién te ha dicho esto o tal? Y así nos hemos abrazado, genial, genial, pues me ha alegrado, me ha alegrado muchísimo de abrazaros a todos y a todas que me habéis estado saludando. No grito mucho porque ya es un poco tarde y estoy aquí en la habitación del hotel. Como os decía, bueno, pues recién salida del evento, pues por ejemplo, ya estáis algunas personas que habéis estado, ¿no? Pero también, Beatriz, hola, que también estás por aquí. Bueno, ya sabéis, y para los que no quiero hacerlo llegar, ¿no? La energía con la que salimos, pero no se trata solo de energía, ¿no? Porque si no, para eso, pues se podría hacer quizás de otra manera, podría tener un subido de energía. Si es que no es eso, no se trata. Se trata de poder transformarte, pero incluso cada vez que vas. Mirad, ha sido mi cuarto evento, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, no es el mismo, primero. No es el mismo evento. Hola, hola, Macarena. No es el mismo evento, porque cada evento, aunque parezca que tiene algunos ejercicios iguales o demás, creo que hay dinámicas, hay metodología que es la misma, porque funciona y es evidente, pero luego hay muchas cosas que no son las mismas. Pero por otra parte, nosotros no somos los mismos. Es como os he dicho que me gusta mucho, que es que cuando una persona se baña en el mismo río por segunda vez, no es ni el mismo río, ni el mismo agua, ni la misma persona, ¿de acuerdo? Entonces pasa lo mismo con los eventos, ¿no? Y, además, también, la IN tiene su propio crecimiento y su propio progreso, ¿no? Entonces, tampoco él es el mismo. Entonces, quería compartir con vosotros. Bueno, mira, tengo aquí la libreta. Yo ya sabía que iba a ser corto con la libreta de allí, ¿no? Entonces, yo ya me llevo siempre a los eventos un cuaderno exclusivo para cada evento. Tengo que contar unas 19 páginas, ¿no? Llenas repletas aquí para poder ponerlo en práctica, porque si no, no nos sirve de nada, ¿no? Sino a integrarlo. Y fijaros que, bueno, yo tenía previsto salir de viaje. Yo vivo a 300 kilómetros de aquí. Y tenía previsto salir del evento y llegar a mi casa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, por la meteorología y aquí un temporal que hay, estaba, pues, lloviendo bastante y demás. Bueno, pues, he preferido pasar aquí la noche y ya salgo mañana sin esto, ¿no? Y eso, ¿qué me va a permitir? Pues, seguir, pues, como anoche, ¿no? Pues, ahora cogerme todo esto y, bueno, aquí, así bien concentrada, ¿no? Empezar a plasmarlo objetivos concretos, que es lo que empiezo a hacer, las revelaciones. Entonces, fijaos que podéis decir, bueno, pues, si has estado en tantos eventos, tienes ya como mucha claridad, ¿no? Y tienes ya todo trabajado para nada, para nada. Primero, es un trabajo constante. Es un trabajo día y día y día que hay que hacer, ¿no? Pero también, por otra parte, cada vez, como estás en otro punto diferente, pues, hay cosas que has sanado, pero te llegan otras nuevas. O, por ejemplo, has tenido tus revelaciones, tus clics o tus pellizcos en el culo, que digo yo, ¿no? En otros eventos, y en este llegan otros. Y yo, en las últimas horas del evento del día de hoy, por ejemplo, he tenido unas revelaciones a nivel de detectar creencias que todavía no se había detectado impresionantes. Impresionantes. Y eso me lleva, una vez más, a volver al inicio, ¿no? Al origen. Que estábamos ahí 1.400 personas intentando desprogramarnos para programarnos correctamente. Pues, ¿cómo lo fácil, lo respetuoso, lo sano, lo más efectivo es irnos a cuando son todavía pequeños, que están en pleno proceso de crearse ese sistema de creencias, que es el que va a crear su vida? Eso sí que va a crear su vida. Eso sí que lo va a determinar. Mucho más allá de los estudios que elija, de una carrera universitaria que haga o no haga, de lo que decida a nivel laboral, de, no, lo que realmente, hola Rocío, lo que realmente va a determinar su vida, es el sistema de creencias que tenga y después cómo sepa gestionar su mente, sus pensamientos, sus transitar, sus emociones, conectar a nivel espiritual y tener una visión muy clara y saber qué tiene que hacer a nivel de acciones para poder llegar ahí. Entonces, bueno, para mí cada vez estoy más enamorada de mi propósito. Como os decía ayer, súper feliz de ver cómo cada vez hay más niños, hola Macarena, cada vez hay más niños, más niñas, más jóvenes en los eventos de la IND porque, bueno, pues denota el nivel de conciencia de esas madres y de esos padres que saben la importancia de eso, ¿no? Entonces, claro, aún me reafirma más mi propósito de decir, es que es urgente, es urgente también hacer ese evento físico presencial para ellos y para ellas. Y por eso sé que no va a tardar, sé que voy a hacer un evento presencial porque necesitamos que se empapen de todo esto, pero ya que lo sepan aplicar a sus vidas, no por los resultados que vayan a tener exclusivamente, sino sobre todo por cómo va a ser el proceso de llegar allí, porque la clave está en eso, en disfrutar y en saber gestionar ese proceso. Ayer con el vídeo de cruzar el fuego, os ponía, ¿no? Y os explicaba, es así tal cual la vida. Es decir, tenemos un lecho de brasas ardiendo, ardiendo y al final del lecho está la visión, nuestro propósito, lo que queremos conseguir. Ahora, esas brasas están, es el precio que hay que pagar, pero no podemos fijarnos ahí porque entonces nos vamos a quemar. Ahí viene el verdadero sufrimiento, ¿no? Pues ahí viene, por ejemplo, la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor no es evitable, pero el sufrimiento sí, el sufrimiento depende de nosotros, ¿no? Tenemos la capacidad de poder gestionarlo para no sufrir. Bueno, entonces, ¿cuándo sufrimos? Cuando en nuestra vida nos empeñamos, nos focalizamos en los problemas, en los desafíos que vamos teniendo en el camino. Pero eso no es asumir la responsabilidad, eso no es asumir el precio que tenemos que pagar. Cuando nos enfocamos realmente en nuestra visión, en lo que queremos conseguir, en ese objetivo, en ese sueño, que realmente lo podemos conseguir. Hola, Raquel. ¿Vale? Si nos enfocamos ahí, que cuando cruzamos el fuego lo que haces es focalizarte exclusivamente en la persona que tienes al otro lado del lecho, que es tu visión, tu propósito, aquello que quieres lograr y que puedes lograrlo. Y es así de sencillo. Y cruzas por ahí. Y cruzas y no te quemas. Y es fuego y no te quemas. Es tan sencillo como saber. Las instrucciones, como les digo yo, ¿no? Aquí para yo poder también focalizarme bien, voy a trabajar todo lo del evento. Y tengo, por supuesto, siempre mi libro a mi lado. Siempre. Siempre, siempre. Para recordármelo también a mí misma, que tú creas tu vida. Me lo recuerdo diariamente, porque es un trabajo que hay que hacer diariamente. Cuando llegamos a adultos, sobre todo. Porque yo no crecí sabiendo esto. Afortunadamente. Porque así luego, pues tuve esa indignación que me llevó a descubrir que mi propósito es precisamente que lo aprendan ya, ¿no? Entonces, esa metáfora de las brasas es así. No hacemos nada si nos focalizamos en... Nos queremos negar que haya brasas para llegar a nuestro propósito. Si lo queremos negar, nos vamos a sufrir mucho en nuestra vida. Bueno, cuando nos empeñamos en que no queremos esas brasas, bueno, pues al final lo que rechazas... Vale, gracias Raquel. Gracias. Lo que rechazas te domina. Y lo que aceptas te transforma, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo. Hay que ser consciente que hay un precio para conseguir aquello que queremos. Pero cuando vas con determinación y vas con todo, lo que ocurre es que esos desafíos, sabes aceptarlos, sabes transitarlos y sabes ver que están ahí para algo. Para algo que necesitas aprender. Por eso nos llegan los desafíos. Primero, porque tenemos un aprendizaje. Y segundo, hola Norma. Y segundo, y crecimiento consciente también, hola. Y segundo, los desafíos también nos llegan para marcar el filtro de quien realmente, quien de verdad va a por todas y con todo y quien se detiene con ese obstáculo, con ese desafío. Por eso mismo, conforme más acción tenemos, conforme más determinación, conforme más cerca estamos en nuestro propósito y lo vamos consiguiendo, los desafíos y las dificultades que nos vamos encontrando son más grandes. Son más importantes porque es proporcional al nivel de acción que estamos teniendo. Entonces, es bueno que tengamos desafíos grandes. Porque eso quiere decir que estamos teniendo mucha acción, que vamos con un propósito muy grande también. Pero cuanto más grande es esa visión del propósito, más hace que puedas salir con más seguridad, con más determinación y sabiendo que vas a pagar el precio. Que en esas brasas, que sabes que hay brasas, pero que es algo simplemente que está por lo que tienes que pasar, pero que no te vas a quemar si estás realmente enfocado o enfocada en tu visión, en el otro lado del hecho. Por eso os lo compartí ayer, ¿no? En ese rir de cruzar el lecho. Entonces, al final, cuando tú estás en esa búsqueda de, por ejemplo, me habéis preguntado estos días en el evento, a veces os acercabais y me decíais consultas y a mí me encantaba, ¿no? Por lo que os decía antes, o me decíais, te sigo y tal. Por eso os digo, bueno, luego contactad conmigo por Instagram. Porque me ha encantado conoceros a todos y a todas que os habéis acercado a mí y nos hemos hecho fotos, nos hemos abrazado sobre todo y me encanta tener ese contacto con cada uno de vosotros y de vosotras. Y, como os decía, la importancia de estar en el camino, de estar haciendo algo. Porque alguno de los que os acercabais me decíais, es que todavía no sé cuál es mi propósito. Es que no sé, bueno, porque estás en el sitio correcto, estábamos en el evento. Es decir, estás haciendo cosas para saber cuál es tu propósito, con lo cual te llegará. Lo que no te llegará es si en lugar de estar aquí en el evento, por ejemplo, hubieses estado en casa viendo Netflix o viendo lo que echan en la tele. Ahí no te va a llegar cuál es tu propósito. Ahí no te van a llegar sincronicidades. Ahí no vas a descubrir la verdadera magia que tiene la vida. Y la vida tiene muchísima magia. Yo tampoco lo sabía. Yo no lo sabía. Yo lo he descubierto a raíz de tomar la decisión de, una vez que hice un trabajo muy importante de autoconocimiento a través del desarrollo personal, de desaprender, para aprender. Y ya eso me llevó a una acción porque yo sabía que, como todos y como todas, pues a algo habría venido yo aquí más allá de simplemente intercambiar mi tiempo por dinero. Y para trabajar en algo que no era mi propósito, que no me aportaba, que no aportaba realmente a los demás. Y entonces, después de ahí es cuando empieza la magia. Pero porque tú tomas esa decisión y vas con todo y a por todo. Y por supuesto que existe la magia. Pero yo la he podido descubrir a partir de entonces. A partir de ese momento que tomé esa decisión. Gracias por vuestros corazones. Y hola a todos que vais entrando. Hola Inés. Contadme desde dónde os estáis conectando. Y también si habéis estado en el evento de la INN. Porque aquí estoy compartiendo y sé que estáis unas cuantas personas de las que habéis entrado al principio. Que, hola Víctor. O sí, Víctor Ignacio. Hola Campola. Que habéis estado en el evento, ¿no? Y también os invito a que vayáis compartiendo ahí, ¿eh? Si queréis o si tenéis preguntas o lo que queráis. Ya os digo que este es un directo que no es de los usuales míos en los que voy con una información muy concreta. Que compartíos con recursos muy concretos para acompañar a vuestros hijos, para vuestras hijas. Sino que este es, de verdad, transmitiros lo que me llevo del evento. Bueno, claro, súper resumido. Porque lo que me llevo del evento, como os decía, tengo aquí. Había mucho, mucho, mucho para trabajar y para seguir trabajando a nivel interno e implementando, ¿no? Desde Uruguay. Hola Macarena. Desde Argentina. Hola Inés. He estado con muchos argentinos y argentinas en el evento. Y desde Argentina también, Víctor. Pues en el evento, como os digo, he estado con paisanos y paisanas vuestras de allí. Y en definitiva, al final, se trata de tener la determinación de no tolerar más esa situación que no quieres en tu vida. Es muy sencillo, de verdad, que es muy sencillo. Lo que pasa es que nos lo han hecho tan complicado que ahora a los adultos nos cuesta más, ¿vale? Yo cuando trabajo con los niños y con las niñas, cuando les acompaño, claro, lo absorben todo con mucha mayor naturalidad. ¿De acuerdo? Primero porque están todavía más cerca como del origen. No tienen la mochila cargada de tanto programa erróneo, ¿no? Pero cuando no nos gusta lo que tenemos en nuestra vida, fíjate a ver qué aspecto de tu vida es el que quieres cambiar, el que quieres que sea otro. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que hacer es no tolerarlo y apalancarte emocionalmente. No tolerarlo. Porque tenemos los resultados que realmente estamos tolerando en nuestra vida. Y luego, fíjate como es... Yo sigo viendo la metafora del cine, que es la que siempre empleo, ¿verdad? Que nuestra vida es como una película de cine. Eso que no te gusta, eso que no te gusta, lo que estás viendo en tu vida. Hola, Marita. Eso que no te gusta lo estás viendo en la pantalla del cine, ¿vale? Si tú ahora te imaginas que tú te vas a un cine y no te gusta lo que estás viendo en la pantalla, de verdad, decidme qué ahí es. ¿Alguno de vosotros se levantaría de su asiento, se acercaría a la pantalla, intentaría cambiar de alguna manera, a lo mejor coge un rotulador y empieza a cambiar en la pantalla lo que querría ver? No tendría ningún sentido, porque sabemos que así no se soluciona. Sin embargo, en la vida hacemos eso. Queremos atacar y solucionar los problemas yendo a modificar acciones muy concretas con ese problema determinado. Perdonadme. Y eso no arregla nada, porque igual que en una película de cine, lo que tenemos que hacer es ir, ¿dónde? Al proyector. Porque es de ahí de donde sale la imagen que se proyecta en la pantalla. Pero todo comienza en el proyector. Y no es que comience en el proyector, vámonos más allá. ¿Qué es lo que está en el proyector? ¿De dónde viene eso? Viene de un guión, de un guión que alguien en algún momento lo ha escrito. ¿Sí o no? En el mundo cinefilo es así, ¿no? Hay un guionista que escribe un guión. Se lo manda un director o una directora y organiza los recursos para que ese guión, adaptándolo, tenga la mejor versión en la pantalla. Pues nuestra vida es igual, pero deja de intentar solucionar los problemas sin ir a la raíz. Y la raíz está en tu proyector, en tu sistema de creencias. Ahí es donde comienza todo. Ahí es donde empieza. Y por eso os digo siempre, yo os llamo y a los niños y a las niñas, les llamo prodigios, que es esa palabreja que yo me inventé. ¿Por qué? Porque es la combinación de las tres palabras clave en todo esto. Y es que somos protagonistas, directores y guionistas de nuestras propias vidas. Pro-di-guios. Lo queramos o no lo queramos. Lo somos. Otra cosa es que seamos conscientes. Entonces, lo que tú ahora estás viendo en tu pantalla y no te está gustando, date cuenta que de donde viene es de tu sistema de creencias. O sea, que ves allí a ver. Porque muchas veces no sabemos cuál es nuestro sistema de creencias. Pero la manera de saberlo es ver tus resultados. Y entonces, si no te gustan los resultados, dices, vale, pues aquí hay una creencia que me está provocando esto. A ver, Víctor, estoy muy agradecido por las enseñanzas de la ING y porque sus libros, sus vídeos y toda la información que comparte haya llegado a mí. Yo también te entiendo, Víctor, yo también estoy muy agradecida porque que yo esté ahora aquí compartiendo con vosotros esto. Que yo haya podido escribir esta trilogía para niños y para jóvenes. Que ya esté impactando en la vida de cientos de niños, niñas y jóvenes por todo el mundo. Que ya tenga una mentoría privada para ellos. Que vaya a hacer un evento presencial para ellos. Todo eso, todo eso comenzó con la ING. Primero con la voz de tu alma, con el libro. De ahí ya siguió todo. Ya siguió en los eventos, siguió tu primer bestseller, siguió Alianza Cuántica, siguió en todas las mentorías. Siguió todo. A raíz de ahí, entonces yo sé el impacto que puede tener un libro. Y poder aprender todo esto. A mí me revolucionó la vida igual que a tantas miles y millones de personas. Una revolución. Y yo lo hablaba antes con unos compañeros. Hoy era mi cuarto evento. Pero si he hecho la vista atrás y hace tres años y poco. De la Raquel que fue al primer evento. Queda muy poco. Queda la niña interior que precisamente era la que tenía que salir. Pero del resto queda muy poco. Y es que tenemos realmente que transformarnos. De tal manera que hay que revolucionar todo nuestro sistema de creencias. Y es un proceso que también pasas tu desierto. Que resulta doloroso. Resulta doloroso ese proceso de mirar para adentro y empezar a ir sacando. Hay cosas que sanar. Pero es tan liberador. Mueve tantísimas energías eso. Que es algo espectacular. De verdad. No podría enumerarnos la cantidad de sincronicidades que he tenido en el evento. Y al final todo es por lo mismo. Porque por nuestra propia vibración vamos juntándonos físicamente con las personas. Exactamente que debíamos conocer en ese momento. Porque múltiplesmente algo tenemos que aportarnos. O que aprender o que beneficiarnos. Entonces. Bueno. Hasta aquí que ya compartíos todo esto. Que no grito más. Como os digo. Porque estoy en un hotel y aquí son las 12 de la noche. Más de las 12 de la noche. Pero la energía que se tiene en estos momentos. Si has estado en el evento. Por favor. Aprovechala. Te digo. Es el cuarto en el que he estado. Y como dice Lain. Es totalmente cierto. Lo importante empieza ahora. Porque de aquí hemos estado todos en la misma vibración. Hemos estado todos enfocados en lo mismo. Haciendo lo mismo. Y creyendo lo mismo. Nuestro propósito. Nuestra visión. Y ya por todo. Pero luego. En el día a día no es así. Yo afortunadamente ahora. Ya me dedico exclusivamente. A mi propósito de vida. Pero yo también estuve en un momento. En el que yo asistía también a los eventos. Estaba formándome con Lain. Pero todavía. Tenía que convivir en entornos. Que en un nivel de conciencia totalmente diferente. Y sé lo que es. Que llegas ahí. Y cuesta mucho trabajo. Mantener esa vibración. Y todo va a depender de esa vibración. Y del enfoque. Entonces. Yo tenía mis recursos. Yo me ponía mis sharepots. Si según he puesto trabajo. Yo he puesto trabajo. De tipo administrativo. Yo. A ratos me podía poner los hielos. Porque no me afectaba. No me impactaba negativamente el trabajo. Al revés. Pero dejaba de escuchar las conversaciones. De alrededor. Tan limitantes. Porque estaban a nuestro nivel. Pues como la mía. Hacía muy poco tiempo. ¿No? Porque no tienes todavía la información. Que te hace ver la realidad. Y cambiar ese. Esas gafas. ¿No? Ese cristal de las gafas con el que miramos. Entonces yo me ponía eso. Y me ponía las canciones del evento. Me ponía música que sabía. Que me estaba impazando positivamente. Para no poder estar mezclándome. Y que no entrase a nada. Por supuesto. Automáticamente. Cuando ya no queda. Digo automáticamente. Y hacía antes. Desde luego. Desde que ya descubrí el AIM. Cero noticias. Cero. Cero programas informativos. Y enfocarme. Te rodeas al final. No solamente. De las personas físicas. Con las que estás. Es que te puedes rodear de personas. A través de. Pues eso. De vídeos como. De vídeos de YouTube. De libros. De leer a los mejores. De aprender a los mejores. No hace falta. Que estés con ellos físicamente. Eso es lo que acaba siendo. Como las cinco personas. De las que te rodeas. Es que. Ocúpate. Ocúpate. No hace falta. Cambiarlas físicamente. Ocúpate. Que sea. Más tiempo. El que pasas. Con personas. Que te empoderan. Que tienen unos resultados ya. De los que puedes aprender. O que te pueden compartir su experiencia. Que te ayudan a focalizarte. Pero que es así de sencillo. O sea. Que es tan sencillo. Como. Lo que quieres conseguir. Pues en cada decisión. Que te vaya apareciendo. Es ver si te acerca. A lo que tú quieres conseguir. O no. Y la verdad que esa. Esa. Eso si lo llevamos a la conciencia. Pues es muy clarificador. Es tremendamente clarificador. Porque todos tenemos claro. Qué tipo de hábitos nos acercan. A lo que nos ayuda. A lo que queremos conseguir. Y qué tipo de hábitos. O de decisiones. Ahora para eso hay que estar. Con un trabajo constante. 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 De acuerdo. Bueno. Pues. Que espero que. Os haya podido llegar. Aquí la vibración. De este directo. De todo. Lo que os he ido compartiendo. Os he compartido. Varios directos. Dentro del evento. Con canciones. Con momentos de alta vibración. Bellas historias también. El directo de anoche. Aquí en el hotel. También con las reflexiones de ayer. El vídeo de cruzar por el fuego. Ahora este. Lo hago porque. Espero. De verdad. Poder. Que os sirva. Algo de todo lo que. Os he compartido. Como inspiración. O como pellizco en el culo. Que os digo yo siempre. Al final. A mí lo que me funcionó. Fueron. Los pellizcos en el culo. Por eso yo. Quiero dar pellizcos en el culo también. Vale. Hola Rosa. Bueno. Familia. Que os quiero un montón. Que. Nos vamos viendo por aquí. Que si tienes hijos. Hijas. Y sabes. Lo. Lo importante que es. Que tengan ya. El programa correcto. Pues bueno. Pues que ya sabéis. Que estoy por aquí. Que me encanta encontrarnos. Desde luego. Dentro de las páginas. De tú creas tu vida. De la saga. Dentro de la mentoía privada. Que ya tengo. Dentro de la escuela. Internacional. De empoderamiento. Infanto juvenil. Dentro de ti. Y que si te interesa. Desde luego. El evento presencial. No te vayas. Muy lejos de mí. Porque. Porque estará cerca. Estará cerca. Vale. Enriquecedor del directo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por decírmelo. Para mí es un placer. Y me gusta que. Que me lo. Ese feedback. Para saber si. Realmente os sirve. ¿No? Macarena. 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 Mil gracias. Lo hago encantado. Es un auténtico placer. Laísa. Gracias a vosotros también. Macarena. Mil gracias. Raquel. Gracias también a ti. Macarena. Y Rosa. Fue un gusto conocerte. Nos hemos conocido. Rosa. Vale. Genial. Ahora por privado. Ponme. Exactamente. Porque os habéis acercado a muchas personas a mí. Y. Me encantaría también. Y no sé exactamente. Claro. Quién soy. Después os decía. Ponerme por privado. Soy. La que nos ha hecho la foto en tal zona. O la que te he dicho esto. O la que. Vale. Porque me he abrazado con todos y con todas. Me voy llena de. De abrazos. Y toda esa energía tan bonita que tenéis. Y. Y nos vamos viendo. Nos vamos viendo por aquí. Familia. Que os quiero un montón. Vamos ahora. Y todos los que hemos estado en el evento. A implementar. Implementar. Todo esto. Que hemos aprendido. Que. Que nos sirva. Y a los que. Que no. Pues desde luego. Yo creo que. Es tan transformador. Que todo el mundo debería vivirlo. Una vez. Por lo menos. Y si no. De todas formas. Que espero que lo que yo. Os haya podido transmitir aquí. Algo. Os haya llegado. Os resuene. Os sirva para algo. Vale. Tienes un encanto especial. Millones de gracias. A mí. Muchas gracias. A ver. Te voy a decir. Te voy a ser muy sincera. Antes. De mi despertar de la conciencia. De mi despertar espiritual. Igual. Pues. Como muchas personas. ¿No? Mientras no conocemos toda esta realidad. Intentamos. O sea. Tenemos como una máscara. Que estamos intentando. Como aparentar ser. En función de lo que creemos. Que los demás esperan de nosotros. Para intentar encajar. ¿No? Y entonces. Tenemos como una máscara. Yo. Tenía como una máscara. Ni siquiera me conocía a mí misma. Y sin embargo. Ahora que soy yo misma. Que no voy buscando. Esa. Esa aprobación. Que. Durante mis 40 años. Sí. Que. Que tenía esa. Necesidad. De la aprobación. De encajar. Bueno. Pues porque. Por el tema de las etiquetas. Que siempre les comparto muchas veces. ¿No? Yo me sentía muy identificada. Con la etiqueta de. Niña. Niña buena. Una niña buena. Agradable. Entonces. Bueno. Mi atención estaba puesta siempre en los demás. Y ahora. Ahora es cuando dejas salir. Pues. A tu niña interior. Cuando. Eres tú. Y sin embargo. Somos mucho más. De lo que creemos. Pero intentamos aparentar. Más de lo que somos. Y somos mucho más. De lo que creemos. Entonces. Que. Muchísimas gracias a mí. Bueno. Fijaros. Me estaba dando cuenta. ¿Sabéis qué? Mira qué muñeos. De elementos que se me han ido hasta. Así. Como quitándole. Así el esmalte. No sé. Ha sido tan brutal. ¿Verdad? Lo que hemos vivido ahí. Gracias a mí. Me encantáis vosotras. ¿Eh? Y vosotras. De verdad. Un beso enorme. Familia. Nos vamos viendo por aquí. Mañana otra vez os haré. Un directo. Ya desde mi casa. Un beso. Os quiero. Adiós.